Hola, ¿qué tal? Estamos en San Pedro Tututepet, una vez más, con estas tomas de este proyecto para dar a conocer lo emblemático de este pueblo, San Pedro Tututepet. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema de los yacimientos de agua más conocidos aquí en la población como aguajes. Y para esto me acompaña en esta ocasión el señor Alejandro. Y pues bienvenido y muchas gracias por permitir abordar este tema junto con usted. Gracias, profesor. Mi nombre es Alejandro Hernández Jibaja, originario de esta cabecera municipal de San Pedro Tututepet, Joquila, Oaxaca. Y pues aquí estamos para dar un poquito de historia de estos lugares emblemáticos. Claro que sí. Es importante mencionar que se hace con la finalidad de que todas las personas puedan conocer pues la riqueza cultural, nuestras costumbres y tradiciones de este pueblo milenario, San Pedro Tututepet. Pero en esta ocasión, como lo vuelvo a repetir, vamos a hablar de los emblemáticos aguajes de esta población y mencionar que estos lugares naturales pues existen, ya existían, perdón, antes de la llegada de los españoles. Y para esto pues les cedo la palabra, don Alejandro, para que nos pueda mencionar un poquito de historia, cómo viene ahora sí que formándose toda esta riqueza cultural en este pueblo milenario. Claro que sí, profe. Pues aquí, en este pueblo milenario, todavía conservamos esos aguajes que pues viene desde la época prehispánica porque me imagino que cuando fundaron aquí nuestros antepasados, este pueblo pues esos aguajes pues ya existían y a su llegada pues fueron tomados como abastecimiento de este vital líquido. Y los aguajes más importantes pues son, los que tenemos son de cinco, cinco o seis más o menos, los que están hasta ahorita todavía vigentes, que son los mentados yutató, entre el yutayugue, yutachayú, el chirí, entre otros. Se dice pues de que, de que cuando llegaron los españoles o cuando nos conquistaron o nos invadieron porque creo que fue una invasión de los españoles, pues permanecen en la historia que esos aguajes pues ya existían. ¿Por qué? Porque se dice que ahí los españoles iban a darle agua a sus animales, ahí se bañaban. La historia cuenta que eran como 300 españoles, pero como 15 mil que formaban sus filas de vasallos que ellos traían para poder conquistar aquí este reinado de Tututepec. Y por eso se menciona de que eso es yutató, yuta pues río, no aguaje, y to quiere decir extraño. Por eso se dice en conjunto el aguaje del extraño o el aguaje del viajero. ¿Por qué? Porque sí se cree que lo que dice la historia es verídico. Entonces todavía nosotros aquí conservamos, conservamos esos lugares, uno que por la historia, ¿no? La antigüedad, otro que pues es un lugar donde todavía nos abastecemos, nos abastecemos de ese líquido. Pues, afortunadamente ahorita tenemos agua entubada o agua potable, como se le dice, pero todavía pues la gente que vive un poco retirado de donde están las tuberías, pues utilizan esos aguajes, más los yutató, yutayú, yutachayú, la gente todavía utiliza esos aguajes. Claro que sí. Pues sí, muy importante lo que acaba de mencionar, aún conservan toda esta riqueza natural aquí en este pueblo, que son los aguajes más conocidos como las pilas, donde las personas pues aún acuden a lavar sus prendas, al aseo personal, y que principalmente pues son pocas las personas que han invertido un poquito de su tiempo en ir cuidando este recurso natural, que es el agua, que es muy bueno para nosotros los seres humanos, y que aún pues tenemos este recurso aquí, en este pueblo milenario, y qué más que una gran satisfacción de todas estas personas que cuentan con estas pilas muy comunes aquí en esta población. Y también me gustaría que nos pudieran mencionar un poquito sobre cómo ha venido evolucionando estas pilas en el cuidado, en el mantenimiento, en el crecimiento del agua, porque nos podemos dar cuenta que las pilas no cuentan con una magnitud de este líquido, por lo mismo el cambio climático, que principalmente nosotros somos los que ocasionamos que ahora sí que nuestro planeta Tierra se vaya destruyendo poco a poco. Pues sí, usted mencionó, yo dije aguajes, usted mencionó pilas, sí, tiene razón. Se dice que cuando llegaron los españoles, pues esos aguajes fueron compuestos, nosotros les decimos, se calzaron con piedras, con tabique, con teja, para qué, para que así pudieran tomar el agua, pues creo que con más facilidad. Después, esas pilas, pues fueron quizás cambiando un poquito, un poquito, cuando fueron ya calzadas, pero hasta ahorita todavía, todavía se conserva un poquito de esa forma que le dieron esa gente que llegó, los españoles. Y nosotros, pues nos sentimos muy satisfechos de conservar, ¿no?, de cuidar esas pilas. Anteriormente, esas pilas se daban tequios, se daban tequios para tenerlas muy limpiecitas. Antes que hubiera agua potable, porque ahí, pues todo mundo se iba a bañar, lavaba su ropa, y así sucesivamente eran utilizadas, pues al 100%. Yo me acuerdo cuando era pequeño, pues de que, como la gente, gente adulta, jóvenes, se iba a bañar a puerta de pila, automáticamente, sin nada de ropa, las mujeres se sentaban, y no importaba que, pues enseñar sus bellezas, ¿no?, que tiene la mujer, los hombres también, paraditos, agarrando sus partes genitales, y juntos, ahí bañándose. No existía esa maldad como ahorita, ¿no?, que ahorita ya no se puede. Y es así que, por eso, esas pilas eran cuidadas muy celosamente. La representación indígena se encargaba de que esas pilas fueran cuidadas al 100%, porque ya no había otras aquí en la población más que esa. Había otros aguajes, pero ya un poquito fuera de aquí de la población, pero esas eran las más importantes. Hoy, pues, oportunamente contamos ya con el agua entubada, el agua potable, pero cuando, pues, se daña la bomba, o porque usted ve que el agua la traemos desde allá de una comunidad de la luz, de lo bajial, y pues a veces ahí es perfecto de tuberías, se daña la bomba, o otros es perfecto, y pues, se tiene que, ¿dónde recurrir? A las pilas, es por eso que, aunque ahorita ya no, quizás se tiene esa limpieza como se tenía antes, porque antes las raspaban bien, bien, le quitaban toda la lama, cosas que tuvieran, el agua cristalina. Pero, aún así, todavía son utilizadas, y creo que va para largo, o quizás jamás se perderá ese tipo de aguajes o pilas, porque, vuelvo a repetir, cuando los españoles ya le dieron ahí un mantenimiento mejor, se le adaptó a ese nombre de pilas. Es muy importante todo lo que usted nos menciona, don Alejandro, y principalmente que la población aún cuida este recurso natural, el aguaje, el agua que, pues, prácticamente nace de la tierra. Es importante mencionar que, pues, debemos cuidar, ¿no? Cuidar más que nada este líquido, que es muy importante, porque, pues, nosotros mismos estamos destruyendo, pues, nuestro mundo, nuestro entorno, y que es lo más importante que debemos cuidar, que es el agua. Algo que nos quiera mencionar sobre alguna anécdota de las pilas, ahorita escuché que nos mencionaba que anteriormente, pues, las personas acudían a bañarse, este, ahora sí que en pareja y que no existía ese mormo, ¿no? Porque ahorita prácticamente ya no lo hacemos, ya se ve muy rarito, aunque no creo que ha desaparecido, ¿no? Porque en otras poblaciones me ha tocado platicar y aún conservan todavía esa esencia, ¿no?, de que ir a bañarse en pareja y que no existía ese mormo, que ahorita si lo hacen las personas, pues, ya todo el mundo, pues, murmura, ya da de qué hablar. ¿Qué nos puede contar sobre otra anécdota, este, ahora sí que englobe estos aguajes? Pues, sí, como dice usted, ¿no?, anteriormente todo era más sano. Ahorita, pues, los tiempos, el modernismo, según decimos nosotros. Porque dicen que Tudutepec, el porqué del modernismo llegó tan rápido, ¿no?, porque hay otras poblaciones indígenas, porque Tudutepec es una población indígena. Y, desafortunadamente, pues, ha ido perdiendo parte de su esencia. Aquí, en verdad, aunque digamos o creamos de que ya no somos indígenas, la sangre indígena la conservamos. Y creo que por eso debemos de seguir tal como somos, no a adaptar otras culturas, ¿no?, que ahorita la juventud se va a traer a otras naciones. Y, pues, debemos de cuidar, de conservar lo nuestro. Yo recuerdo que esas pilas, voy a retomar un poquito sus limpiezas, cómo se daban esos tequios, y que la gente llevaba recipientes para hacerles el aseo. Hoy ya veo que, pues, se lleva una máquina, ¿no?, hay un motor, y, pues, ya, con eso le saca el agua, y ya la gente, pues, ya no acude a esos tequios que anteriormente tenían al 100% limpias esas pilas. Y como ya no se utilizan, pues, bastante, solo cuando hay desperfectos del agua potable, pues, así la gente, aunque sea un poco sucia, pues, ahí está, porque no tienen dónde ir más. Y por eso digo de que seamos conscientes, ¿no?, y conservar esos lugares que han venido desde cuántos, cuántos siglos, porque este pueblo, pues, según la historia, es muy antiguo. Muy bien, pues, ahora sí que exhortar a todas las personas que nos van a ver a través de este video, pues, que cuidemos nuestros recursos naturales y que aún conservamos para que las nuevas generaciones puedan todavía, pues, hacer uso y conocer, más que nada, estos lugares que principalmente, pues, dan mucho de qué hablar en esta población, como lo mencionaba don Alejandro, que, pues, somos afortunados de contar con este recurso natural y como lo es el agua. Entonces, exhortar a todas las personas para que, pues, juntos sigamos conservando toda esta riqueza cultural, no principalmente los aguajes, sino que todas las cosas que cuenta aquí esta población, San Pedro Tututepet. Pues, muchas gracias, don Ale, por compartirnos un poco de sus conocimientos, de todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida y agradezco, pues, infinitamente por abrirnos la puerta de su casa y tener esta plática de mucha importancia. Gracias. 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 Gracias.